Los siniestros viales en el departamento de Boyacá se encuentran en aumento. Por esta razón, el Instituto de Tránsito alerta a la comunidad e invita, por medio de un trabajo de sensibilización y capacitación dirigido a los actores viales, a seguir las normas. Durante los últimos seis meses del año se ha evidenciado una continuidad de accidentes y ante esta situación, el equipo de seguridad vial de Litvoy, de la mano de la gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá, Carolina Puentes Aguilar. La Agencia Nacional de Seguridad Vial y la Dirección de Tránsito y Transporte han implementado estrategias y acciones para mitigar los siniestros viales. La gerente del Instituto de Tránsito de Boyacá da declaraciones al respecto. El Instituto de Tránsito de Boyacá lleva seis meses sensibilizando, llegando a cada uno de los actores viales, llegando a las diferentes vías del departamento, diciéndole a cada uno de los actores viales la importancia de cumplir las normas de tránsito. Y hoy más que nunca, hacemos un llamado a todos y cada uno de los actores viales a que seamos responsables en la vía. Hoy más que nunca, les queremos decir que no queremos más fallecidos, que no queremos más muertos en la vía. Les hacemos un llamado a que tengamos prelación con los peatones, a que no excedamos los límites de velocidad, a que no conduzcamos en estado de embriaguez. Nos duele cada muerto en Boyacá por un siniestro vial, no más fallecidos por siniestros viales en el departamento de Boyacá. Tomemos conciencia las responsabilidades de todos. Hemos venido trabajando de forma articulada con todas las entidades, con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, con la Policía Nacional, con diferentes secretarías de tránsito de todo el departamento. Y hoy más que nunca, les hacemos un llamado a que sigamos trabajando mancomunadamente para que disminuyamos los índices de siniestralidad del departamento. Recordemos que hoy nos duelen los fallecidos en nuestro departamento, y más cuando son niños. Es de resaltar que la seguridad vial es responsabilidad de todas y todos los boyacenses. Por tal motivo se invita a los municipios a activar o realizar planes de seguridad vial para prevenir y disminuir los siniestros que elutan al departamento.